Hola manada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy voy a compartir con todos vosotros 5 técnicas que utilizo para que cualquier perro me haga caso. Soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Vamos con el vídeo. Técnica número 1. Enséñale a centrar su atención sobre tus manos. Esta técnica te servirá para poderle indicar qué movimientos quieres que haga. Mueve tu mano rápido. Cuando la mire, dile bien y le entregas un premio. Poco a poco irá teniendo interés en la mano. Si eres consistente con esta técnica, incluso golpeará tu mano con su hocico. Técnica número 2. Cuando quieras construir nuevas habilidades o comportamientos complejos, ponte un premio en la mano y utilízalo como señuelo. Esta técnica es muy efectiva. Te va a servir para las fases iniciales de creación de nuevos comportamientos y va a reforzar muchísimo la atención de tu perro sobre tus manos. Técnica número 3. Enséñale a conectar contigo mirándote a los ojos. Con este ejercicio vas a desarrollar muchísimo la capacidad atencional de tu perro y por supuesto vas a estar trabajando sobre las bases de la comunicación bidireccional. Estas son el punto de partida para que cualquier perro te haga caso. Y si quieres aprender más, arriba te dejo el link a mi curso de comunicación bidireccional y manejo de correa. Técnica número 4. Fomenta muchísimo el autocontrol. Este ejercicio le va a ayudar a dominar sus emociones y sus impulsos, lo cual va a favorecer su equilibrio interno y va a facilitar la comunicación entre él y tú. Técnica número 5. Enséñale a deducir y a solucionar problemas. Lo que estoy buscando es que realice el ejercicio a la orden y que empiece a demostrarme que hay una comprensión real del mismo. Fíjate como ahora ya no induzco a Lola con las manos y empiezo a introducir el comando verbal. Ahora, si quiere conseguir el premio, hay que realizar el ejercicio sin mi apoyo gestual. ¡Chao! Venga, pues vamos con la pregunta de hoy. Me gustaría que me dijeses qué técnica de las que hemos visto piensas que te va a ayudar más con tu perro. Déjamelo abajo. Hoy os presentamos a Max Malinoa y a Blackiopilita. Si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro, mencióname o etiquétame en mis redes sociales, Facebook o Instagram. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Hoo, ho, 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 ho!